de lo que hemos venido hablando en días recientes, a partir, bueno, por un lado, de lo que publicó el diario El Universal y luego, sobre todo, a partir de la detención por parte de la Procuraduría del Distrito Federal de una banda dedicada a explotar sexualmente a menores. Esto en el centro, en el centro histórico de la Ciudad de México, leíamos también en la Alameda, tipos que llegan y que de diferentes maneras enganchan a los niños y a las niñas. En algunos casos los convencen porque les mienten, en otros casos los orillan y en otros más de plano pues se los llevan por la fuerza, ¿no? Y el método es espantoso, es volverlos adictos a alguna droga para tenerlos enganchados y para poderlos explotar sexualmente de manera más sencilla. Es tremendo, de verdad, lo que pasa con estos menores. Y para nadie es un sujeto que ha crecido de manera importante en los años recientes y que México se ha convertido en un destino para el turismo sexual. Estamos atrayendo a ese tipo de turismo. Yo le agradezco mucho a la diputada Rosy Orozco, secretaria de la Comisión de los Derechos Humanos y en la Cámara de Diputados que está en la línea telefónica. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Muy bien, Paola. Muchas gracias y buenas tardes a todo el auditorio. ¿Usted está proponiendo un modelo de atención a las víctimas de explotación sexual infantil a través de la creación de una comisión especial sobre trata de personas sáquicanas? Sí, Paola. Siempre he dicho que este fenómeno es como un monstruo de varias cabezas y una de las cabezas muy importantes es poder tratar con toda dignidad humana a estas víctimas y poderles proporcionar todo un modelo de atención que de verdad les levante la autoestima pero también que les ayude a reinsertarse a la sociedad. Y eso es parte de un trabajo que se quiere hacer si se puede a través de esta comisión que es un fenómeno como bien dijiste, Paola, que ha crecido pero también que tenemos buenas noticias como estos operativos. Recordamos que hubo un operativo también a principios de año en la Merced que fue extraordinario. Los 28, yo les digo siempre, padrotes, porque los fenómenos se me hacen muy elegantes para lo que hacen, ¿no? Son padrotes y 28 fueron aprendidos y fueron 45 las víctimas que fueron liberadas. Ahora, este nuevo operativo tan extraordinario de 14 padrotes son buenas noticias para la gente que queremos ver a nuestros niños protegidos que queremos que los hijos de todos estén, bueno, la gente que está dedicada a este negocio hoy está viendo a una procuraduría en el DST dispuesta a hacer varios operativos y también la buena noticia de que en torno con el Procurador General de la República él viene también con todo un proyecto para realmente hacer algo muy fuerte a nivel nacional. Ya era hora, de verdad, que ya era hora. Sabemos que los más vulnerables son los menores que viven en situaciones de calle que no tienen a nadie, que los defienda nadie, que los busque nadie, que pelee por ellos. Pero, ojo, porque están en riesgo también todos los niños. Sabemos de tantos casos que a través de Internet y de redes sociales y, en fin, logran generar con ellos alguna relación primero virtual y ya luego real y de ahí, ¡pum!, también se los llevan y los incorporan a todas estas actividades deplorables. Diputada, pero a ver, ¿cuál es el trato, cuál es la atención que se brinda actualmente a las víctimas de explotación sexual infantil y cómo sería diferente a partir de la comisión que usted propone? Mira, por ejemplo, allí platicaba yo con una de las primeras ministerios públicos que, bueno, me salí del corazón rebosando de felicidad porque, de verdad, cuando los ministerios públicos se entienden, por ejemplo, desde el primer momento, vamos a suponer que en estos operativos no se les saldrá con mucha dignidad, las niñas y los niños que necesitan no se van a decir que estaban siendo explotados. Porque, por ejemplo, una de las niñas que ahora se escaparon tiene una bebé, ¿y quién crees que tiene a la bebé? La bebé está en manos de la familia del padrón. Entonces, si vemos cómo ellas están primero demorizadas, la Merced, por ejemplo, esta banda había quemado delante de ellas a una a otra chica, la había arrojado de gasolina y la había encendido. ¿Quién, por favor, si estas niñas, que estos niños, que me digan gracias por rescatarme, soy víctima, los apuntan, no. Esos niños, esas niñas, te dicen, yo estoy aquí por mi gusto, están adiestradas para decir, yo aquí estoy porque quiero. Por supuesto que ninguna niña a los 12 años dice, yo mi sueño de la vida es lo que disfruta. Por supuesto que no. Y cuando ya están restauradas, te dicen, yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es tener amigos, yo lo que quiero es realmente reír y estudiar. Pero sí es muy importante, por ejemplo, los ministerios públicos, esta mujer que de verdad me parece un ser humano extraordinario, ella, pues, de la manera como entrevisten a las niñas, tiene que ser muy cuidadosa. No pueden estarles amenazando, revictimizando, y mucho menos decir, a ver, ¿qué es la prostituta? ¿Cómo? Si es una niña de 12 años, si está saliendo a ser víctima. Un día, por ejemplo, Paula, platicando con una niña que fue vendida, este es otro de los casos que ocurre en algunos lugares del país, todavía esta práctica es común, y esta niña que fue vendida por fin un día pudo escaparse. Y tristemente, los policías cuando salió, tengo 13 años, la esposaron, le dijeron que se drogaba, la maltrataron, le quitaron su blusa, su brasier, y de veras que esas cosas en México ya no pueden pasar. Nuestras autoridades están cambiando, me da mucho gusto la plática que tuvo que hacer en el Instituto Público, el operativo que se hizo, le decía a García Estinos de los Monteros, extraordinaria la labor que está haciendo, la manera como lo está haciendo, y ahora, pues, empezar a ver modelos de atención también para poder reinsertar a las niñas. Ellas, lo primero que necesitan es levantar su autoestima. tiene que ser una primera... Ellas se sienten basura, ellas primero algunas sin salir de drogas, obviamente tienen una vergüenza horrible de ver a su familia. Es de verdad una labor muy minuciosa que tiene que tener vocación la persona que quiera ayudarlas, ¿no? Y, ¿de acuerdo? ¿Quién tendría que encargarse de ello? ¿Qué institución? Pues, piense que hoy ya hay un refugio en Redintra, hay organizaciones de la sociedad civil desde hace varios años que están trabajando de la mano también con personas que tienen ya una capacitación, proteja un caído, de hecho, capacitaciones extraordinarias, pro-derecho... De verdad, hay gente ya muy profesional y están sucediendo cosas. Digo, no te invito también a la noticia, justo mientras no sabes que lo creativo, igualmente en Estados Unidos... ...y lograron liberar a más de 40 menores. Pero, de cualquier modo, sigue siendo enorme la crítica de la actuación de las autoridades, porque es un fenómeno que crece y te parecerá ser tibia la actitud con respecto al combate a este tipo de delitos, diputada. Déjenme contarle lo siguiente. Y se lo digo así, porque ahora hemos perdido poco a poco la confianza. Dicen que cuando quieres que un asunto no avance, crea una comisión que se encargue del mismo. Este caso será diferente. Bueno, pues yo creo que tengo muchos años de trabajar en este tema, y cuando no pude hacerlo de parte de la sociedad, entendí que tenía que hacerlo de otra manera. Y estoy avanzando. Una de las cosas que más me emociona es que este tema no tiene partido, ni tiene ideología, ni color. Y la verdad es que hemos encontrado, de parte de todas las bancadas, una gran apoyo. Y créeme, si por algo no avanzan las cosas, las condiciones, es porque son temas polémicos. Son temas que tienen... Bueno, pues nos arrolló un poquitín el esporte comercial, pero ya básicamente había dicho lo sustancial, la diputada panista Rocío Orozco, de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, en torno a esta, su propuesta de crear una comisión para atender un asunto que nos preocupa, que nos preocupa a todos, la trata de personas, el abuso sexual en contra de menores, y que reciban la atención adecuada las víctimas de estos delitos. Un asunto que le daremos, por supuesto, seguimiento.